Hola chicos, el día de hoy vamos a jugar peluches, peluches versus Israel, así que Israel va a tener que jugar, pero y si el, que Israel va a enfrentar contra los peluches, a ver que en gana vamos a descubrirlo. ¡Órale, qué padre! El Miguelito es la delantera y este también es delantero, tío Blanco. Estos son las defensas, Dino y yo soy portero, choca cinco. Y yo soy portero, choca cinco. ¡Ah no, tengo cuatro dedos! ¡Choca cuatro! ¡Choca! ¡Una, dos, tres! ¡Ándale, ándale! ¡Bien! ¡La pescó mi piel! ¡Tío Blanco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tráetela a Israel! ¡Isabel, mami! ¡Ese llama ya! ¡Es que ayer lo trajo mi piel! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Gol! ¡Isabel! ¡No vale, no vale porque tengo cuatro dedos! ¡Ten! ¡Dámela! ¡Gracias! Otra vez, en el medio. ¡En el medio! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, mi madre! Otra vez, en el medio. ¡Ay! ¡Despacio, despacio! ¡Tengo cuatro dedos y uno para disparar! ¡Cuidado, dale! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡No pegó! ¡Digilito! ¡Digilito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Alla! ¡Abajo! ¡Uy! ¡La pescó! ¡Tómela abajo! ¡Dale! ¡En mi cabeza! ¡Dale! ¡Nino! ¡Pum! ¡Ay! ¡Cogí! ¡Nino, que me te fué! ¡Fuera! ¡Yo soy Jackie! ¡Me gusta Peña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya llevamos uno a uno! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Cabezazo! ¡Uy! ¡Cabezazo! ¡Uno! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Otra vez en el medio, Isabel! ¡Bien! ¡Una! ¡Despacio! ¡Una! ¡Yo creo que no lo voy a dar! ¡Una! ¡Esta es mi luna! ¡Aaah! ¡Para que se parezca! Son cinco goles, ¿verdad? ¿Cuánto van? ¡Diez! ¡No, cinco! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No, seis! ¡Dos! ¡Dos a dos! Ok. Vamos. No es medio. ¡Mierdos! Tú aquí. ¡Mierdos de barrio! ¡No! ¡Dos delanteros! ¡Decúbre! ¡Decúbre! ¡Decúbreme, chaca! ¡Mierda! ¡Decúbreme, chaca! ¡Toma! ¡Oy! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Estoyibo, bro! ¡Gol! ¡Toma cinco! ¡Ay, no, tengo cuatro dedos! ¡Toma cuatro! ¡Cálmate! ¡Ay, qué rico! ¡Tres a tres! ¡Bien, Isabel! Bueno, creo que ya no me voy a emocionar mucho. Tengo cuatro dedos. ¡Fuera! ¡Tengo cuatro dedos! ¡Gol! Oye, pero ni le pega a Miguelito ni tira. ¡Pero ni le pega a Miguelito ni tira! ¡Pero ni le pega a Miguelito! ¡No! ¡Penal! 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 ¡Penal de Miguelito! ¡Penal! ¡Penal, Isabel! ¡Penal, Isabel! ¡Penal, Isabel! ¡Penal, Isabel! ¡Penal, Isabel! ¡Penal! ¡Penal, Isabel! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, Isabel! ¡Penal! ¡Penal, Isabel! ¡Penal! ¡Penal, Isabel! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, Isabel! ¡Penal! ¡Penal, Isabel! ¡Penal! ¡Penal, Isabel!